El frente frío número 6 continuará afectando el país. Para el jueves traerá lluvias en Tabasco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas. Tiempo seco en Tamaulipas con ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde. Sin lluvia también en Baja California, aunque habrá temperaturas muy frías con heladas al amanecer, esto en zonas serranas que podrían bajar a los 0 grados. Sonora tendrá cielo despejado sin lluvia y ambiente caluroso por la tarde de hasta 35 grados. Nublados y lluvias se pronostican en Morelos y Puebla. Intervalos de chubascos en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. La Ciudad de México tendrá nublados en el transcurso del día con probabilidad de lluvias, con una temperatura mínima de 12 a 14 grados, máxima de 24 a 26. El enfoque del cielo, Lidia García nos comparte este amanecer captado al poniente de la Ciudad de México. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.